Y siempre en este contexto, una fiesta sin las medidas de bioseguridad se llevó a cabo en Quetzaltenango, en honor a San Simón. Y en la nota siguiente también le presentamos los operativos que se realizarán en los cementerios, ya que permanecerán cerrados durante el fin de semana y el Día de Todos los Santos. Una fiesta masiva en honor a San Simón, sin respetar las medidas de bioseguridad, se realizó en el caserío La Cruz Cajolá, Quetzaltenango. Varios videos muestran que los asistentes no portaban su mascarilla y otros consumían bebidas embriagantes durante la ley seca. Este tipo de actividades provoca incremento en los contagios de COVID-19. Cajolá se encuentra en alerta roja, según el tablero Epidemiológico.